Saludos mis queridos televidentes. Hoy, 15 de abril, quise hacer este video principalmente para denunciar algunas fallas en el servicio de Quédate en Casa que se están dando a los 27 días a los 27 días de la cuarentena. Primero, primero, quiero que se suscriban a mi canal porque estaremos informándoles constantemente y subiremos informaciones muy importantes a medida que vayan pasando los días. Quiero que sepan que la plataforma desde el principio, la plataforma de Quédate en Casa desde el principio ha demostrado que en mucha falla la página se cae constantemente posiblemente sea por el flujo de usuarios. Posiblemente sea por eso. Pero también tenemos, tenemos muchísima denuncia de personas que se han buscado en la plataforma y le han salido han salido que son beneficiarios de los 5 mil pesos mensuales y luego cuando van a cobrar resulta que no se les depositó ese beneficio siendo personas de escasos recursos. Pero también tenemos personas que no tienen que no tienen tarjeta de solidaridad y que son personas muy pobres son familias que son muy pobres y no les salió y no tienen ni siquiera tarjeta de solidaridad pero tampoco este beneficio de los 5 mil pesos en esa familia ¿Cómo pueden sobrevivir? ¿Cómo pueden sobrevivir estas personas en esta cuarentena? Ya que son familias que viven el día a día Por ejemplo, tenemos unos comentarios debajo de un video que los vamos a leer en un momento de una señora que tiene 5 hijos y es madre soltera ¿Cómo puede sotener una madre soltera 5 muchachos en su casa? ¿Cómo puede ser? Queremos informarles a todas esas personas que son beneficiadas del bono Quédate en casa a través de la cédula que tienen que tener en cuenta algo muy importante es que cuando le hagan el depósito que son los días 8 y 20 tienen que ir a hacer el cambio o es decir hacer la compra de sus alimentos ¿Por qué? Porque después de varios días les retiran ese beneficio si no van y hacen la compra entonces tenemos que tener en cuenta con eso Yo me siento contentado con una situación que se está dando ahora mismo y es que recuerdo que cuando comenzaron los primeros días de la cuarentena que aprobaron el plan de emergencia recuerdo que estaba rodando un video desde el gobierno donde decía que las personas que no sean beneficiadas hasta el día 12 podían llamar a su teléfono a los teléfonos del CIUBEN que es la institución que se encarga de evaluar esas familias para luego ser incluidos lo que resultaran que reunieran las condiciones para incluirlas y resulta que ahora usted llama a esos teléfonos y los teléfonos no suenan o sea como que no hay persona para atender los teléfonos entonces entonces ¿Cómo es posible eso? hay muchísima gente que se quedó fuera que son las personas que son más necesitadas y no pueden ser incluidas porque no le cogen los teléfonos o porque no están brindando el servicio por otra parte por otra parte tengo muchísimos comentarios debajo de un video muchísimas personas que se están quejando de los servicios que está brindando esta plataforma quédate en casa vamos a leer unos cuantos comentarios y usted recuerde que puede dejar sus comentarios debajo de este video que nosotros le estaremos respondiendo constantemente y le vamos a ayudar en lo que podamos vamos a leer los comentarios miren señora aquí tenemos los comentarios son 59 comentarios solamente voy a leer 5 comentarios lo que yo entienda que serían lo más importante por el momento por ejemplo tenemos acá el primero tenemos dice Jarlín llamo al número que está y no suena necesito saber por qué no califico para la ayuda si soy madre soltera y tengo 5 hijos dice Scanlon no sé si hay un error o los comerciantes le están robando a los afiliados a mi abuela le salió 7 mil 3 mil 500 el día 8 y 3 mil 500 el día el día 20 y cuando fue a cambiarlo solamente le dijeron que tenía 2 mil 500 dice Marulio ayer algo así no me suena la llamada es llamado y no me he podido comunicar y dice también y para colmo yo tengo varios años inscrita en la tarjeta y no me llega o sea que la ha solicitado varias veces mi mamá salió en la página quédate en casa y cuando fue a buscarla le dijeron que no estaba incluida oigan eso señores ella salió en la página y cuando fue a buscarla le dijeron que no estaba incluida o sea que no que no se lo depositaron tenemos más comentarios por aquí a mi mamá le dicen que necesita un código para poder comprar los alimentos dice Jenny a mí a mí me sale que no me encuentro incluida que debería que debo hacer ayudarme por favor señores presten mucha atención a eso yo me busco y me sale que no puedo hacerlo de que no puedo hacerlo de nuevo ese Dionis Rodríguez otra madre soltera señores tenemos aquí miren a anaerobis martes dice yo no salí soy madre de cuatro niños bueno dice leldi esa plataforma no sirve porque me busco hay y y sale que no soy beneficiada y si lo soy o sea que ya beneficiada y en la plataforma dice que no miren a a rosa abre dice ella hola mi tarjeta nunca me ha funcionado necesito saber por qué me salió tres meses tres meses de gas oiganme yo solamente le salió tres meses de gas bueno mi gente lo mejor sería que que pusieran un formulario en la plataforma para las personas que no han sido beneficiadas se pudieran agregar y que ellos revisaran o evaluaran a ver si reúnen las condiciones porque hay un sinnúmero de personas que no encuentran cómo comunicarse con ese y eso según ellos decían que habría una manera para incluir más personas la misma la misma gente que no fueron beneficiadas que se podían comunicar con ellos y ellos la incluirían pero no ha sido así entonces vamos a seguir investigando a ver lo que está pasando así que señores manténganse siempre atentos recuerden quedarse en casa suscríbanse al canal denle me gusta y activen la campanita para que lleguen las notificaciones y hasta la próxima recuerden recuerden que en el canal tengo más videos de cómo hacer alguna cosa no entiende que son muy importantes es una vuestecita por el canal para que lo vaya conociendo esto es de gratis lo que estoy haciendo así que no cuesta nada hasta la próxima